¿Qué tal amigos de YouTube? Vamos a hacer un nuevo video en el cual les enseñaré cómo su perro puede rebotar de esta manera. ¡Deja! ¡Deja! ¡Rebote! ¡Muy bien! ¡Rebote! ¡A ver! ¡Rebote! ¡Lula! ¡Muy bien! ¡Rebote! ¡Muy bien! En este caso, lo que tenemos que hacer es invitar al perro poner así la pierna e invitarlo a que lo muerga. En el momento que está así giran la mano para que el perro al mover la cabeza choque en tu cuerpo. A ver. Y se impulse hacia el otro lado. Entonces. ¡Vente! ¡Rebote! ¡Muy bien! ¡Rebote! ¡Muy bien! De esta manera. Así que se obsesione. Que no lo deje para que se emocione. A ver. ¡Deja! 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 ¡Rebote! ¡Muy bien! ¡Rebote! ¡Muy bien! ¡Rebote! ¡Muy bien! Bueno, entonces recuerda primero que el perro esté muy obsesionado. ¡Deja! y después poner su rodilla de esta manera. ¡Deja! ¡Dula! ¡Esta! Poner el frisbee aquí e invitar al perro. ¡Rebote! ¡Muy bien! Mueves la mano para invitar a que gire en el aire el perro. Es cuando el perro ya está un poco grande. Tiene mucha fuerza para hacer este tipo de salto. Por eso tuviste que haberlo entrenado ya sea corriendo o tratando de brincar haciendo algún cierto tipo de ejercicio. Entonces es... ¡Dula! ¡Miente! ¡Deja! ¡Deja! ¡Muy bien! ¡Deja! 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 ¡Muy bien! ¡Rebote! ¡Muy bien! ¡Deja! ¡Deja! ¡Rebote! ¡Muy bien! ¡Deja! Ahora sí! ¡Ve! Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho. Les recuerdo que se suscriban. Les mando un fuerte abrazo y pásenla muy bien. ¡Hasta luego!